Pero si ustedes hacen un mapa, ¿dónde quedan Grecia y Roma? Entonces vamos a hacer el mapa porque hay que verlo en el espacio. Entonces Europa es esto, este es el Mediterráneo, rápido hecho. Esto es el África, la India, el Sudeste y el Asiático, más o menos es así. Bueno, América aquí está todavía al oeste porque América fue el extremo oriente del extremo oriente. Pero siempre lo estudiamos como contexto del descubrimiento de Colón. Y hablar de descubrimiento es ya un insulto. Fue el comienzo de la invasión del continente. Pero van a ver ustedes que si yo sitúo América donde debo situarla, yo empiezo a ver distintas todas las culturas amerindias. Bueno, Europa es esto. Como ustedes lo ven, no parece ser el centro. Y además es muy pequeña. Entonces el señor Kegel dice que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. No puede serlo. Tiene que ser o el mar de la India o el Pacífico, pero no puede ser el Mediterráneo. El Mediterráneo es un marcito pequeño que fue no más que el centro de una cierta cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!